Miguel Ángel Carrión de Pumas y dos mexicanos más a prueba con el Porto de Portugal Miguel Ángel Carrión de los Pumas del UMNAM y dos mexicanos más están a prueba con el Porto de Portugal Sin duda alguna el crecimiento de las visualidades por los futbolistas mexicanos se está haciendo cada vez más importante a temprana edad De acuerdo con jóvenes futbolistas MX que indica que Carrión se ha sumado a las visualidades del Porto Lleva un tiempo jugando dentro de la sub-20 de los Pumas e incluso Conilini ya pudo debutar en el primer equipo Miguel Ángel Carrión estará entrenado con el Porto en las siguientes semanas Un jugador que ha llamado mucho la atención del fútbol europeo, indicó la fuente al respecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!